Bien, hoy día vamos a trabajar la asignatura de ciencias naturales y vamos a hacer un resumen de la unidad porque ya hemos terminado de ver las capas de la tierra, las placas tectónicas, los sismos y los terremotos, maremotos, tsunamis, todo eso. Por lo tanto, vamos a hacer un cierre a esta unidad para comenzar con la unidad nueva la próxima semana. Y este cierre que vamos a hacer hoy les va a servir mucho para reforzar a aquellos que todavía no rinden la prueba de ciencias naturales el día de hoy. Así que vamos a comenzar haciendo el cierre de la unidad para después dar inicio a la nueva. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con la tierra y sus características. Presten mucha atención a lo que vamos a trabajar el día de hoy, que corresponde a recordar las capas de la tierra y sus características. Vamos a describir cómo es cada una de las capas de la tierra, vamos a ver los nombres de estas capas, la función también, y luego vamos a detallar las placas tectónicas, las formas, los movimientos que estas tienen y finalmente vamos a terminar viendo lo que son los sismos, terremotos, tsunamis y las medidas de precaución o de prevención que hay que tomar frente a estos eventos. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es recordar lo que hemos visto por medio de un video. Así que presten mucha atención a lo que vamos a observar. La Tierra y sus partes Observad estas imágenes. La Tierra, nuestro planeta, se ve azul desde el espacio, porque está recubierta de agua en su mayor parte. Pero también podemos distinguir extensiones de terreno marrones y verdes y nubes blancas flotando por el cielo. Esto es debido a que los materiales que componen la Tierra se distribuyen en capas. Los más ligeros, como los gases, ocupan las capas exteriores. Y los más pesados, como las rocas, ocupan las capas interiores. Las tres partes en las que está dividido nuestro planeta son La geosfera La hidrosfera Y la atmósfera La geosfera es la parte sólida de la Tierra Y se divide en tres capas El núcleo El manto Y la corteza El núcleo Es la capa más interna de la Tierra Está formada por metales Y su temperatura es altísima El manto Es la capa más gruesa de la geosfera En el manto Las temperaturas También son altísimas Tanto Que algunas de las rocas que lo forman Están fundidas La corteza Es la capa más externa de la geosfera Está compuesta Por rocas Y en ella Están los continentes Las islas Y el fondo de los océanos y mares Podríamos decir Que es el suelo que pisamos La hidrosfera Es el conjunto de toda el agua que hay en la Tierra Y ocupa Las tres cuartas partes de la superficie terrestre Hidro Significa agua Y el agua Como todos sabéis Puede estar en estado líquido Sólido O gaseoso Por lo que se distribuye De varias maneras a través de nuestro planeta En estado líquido En estado líquido La encontramos en ríos Lagos Océanos Mares Y también En las minúsculas gotas que conforman las nubes En estado sólido Podemos verla en forma de hielo O de nieve Y en estado gaseoso La encontramos en la atmósfera Cuando el calor del Sol La evapora de la superficie de la Tierra La parte más externa de nuestro planeta Es la atmósfera Que es la capa de aire Que recubre la Tierra Y está formada Por una mezcla de gases y vapor de agua La atmósfera Se divide en dos capas La troposfera Que es la más próxima a la Tierra Y la estratosfera Que es donde se encuentra la capa de ozono Y es la capa más lejana de nuestro planeta La atmósfera es importantísima Ya que desempeña funciones fundamentales Por ejemplo Proporciona el oxígeno para que los animales puedan vivir Retiene el calor Y filtra los rayos del Sol Algunos de los cuales Son muy dañinos para los seres vivos Por eso Desde Happy Learning Siempre os pedimos Que cuidéis y respetéis la naturaleza Que no tiréis basura al suelo A la geosfera Que no ensuciéis el mar y los ríos Con plásticos, latas y botellas Ya sabéis que el agua La hidrosfera Es fundamental para la vida Y por supuesto Contaminad lo menos posible el aire La atmósfera Si conseguimos mantener nuestro planeta limpio y sano Todos los seres vivos Seremos un poquito más felices Adiós amigos Y no olvidéis suscribiros ¡Vamos a Happy Learning TV! Ahora que hemos visto Ahora que hemos visto Un pequeño resumen Acerca de lo que vamos a ver hoy Y lo que hemos visto todas estas semanas Es importante que prestemos atención Porque les va a servir Para la prueba De hoy ¿Ya chicos? Entonces Vamos a comenzar Con ¿Qué es lo que compone la Tierra? ¿Ya? Y esta Está compuesta por diferentes capas Que son de roca Y de metal Vamos a partir con la atmósfera Que está formada Por una mezcla de gases Que rodea la Tierra ¿Ya? Según su altura Y que hacen posible Que haya vida En el planeta Esa es la Atmósfera Luego Sabemos que la atmósfera Está dividida también En varias capas O la compone en varias capas Y una de estas Es la tropósfera Ya que hace que haya Aires ¿Cierto? Oxígeno Y que puedan vivir Los animales Y las plantas Que puedan respirar Y también Está Tenemos La estratosfera Que es la que Es Es La que puede llegar A los 50 kilómetros De la superficie terrestre Y en su parte superior Por arriba Hay una capa de ozono Ya Que templa la atmósfera Y absorbe los rayos Ultravioleta Del sol Todas estas capas Son muy importantes Para nosotros Luego tenemos La hidrósfera Luego tenemos La hidrósfera Que Está compuesta Por todo el agua De la tierra Ya Se distribuye Entre los océanos Los mares Los ríos Los lagos Las aguas subterráneas Los glaciares Ya Y En las pequeñas gotas De agua Atmosférica Son las que forman Las nubes Y la neblina Nosotros tenemos En la hidrósfera Tenemos Dos tipos de Tenemos Las aguas subterráneas ¿Cierto? Que habíamos hablado La semana pasada Luego tenemos La litósfera Que está Formada Por la corteza Terrestre Y por la capa Más externa Del manto Superior Tal como aparece En la imagen Está dividida Acá ¿Cierto? Está el núcleo El manto Y la corteza Y hablamos Que la litósfera Está formada Por la corteza Terrestre Por lo tanto Está ubicada Acá En la capa Más externa Del manto Tal como aparece En la imagen También Hablamos De la geósfera También hablamos De la geósfera Que Se encuentra Formada Principalmente Por rocas Y minerales Y representa Casi la totalidad Del planeta Incluye La superficie Que es rocosa Y todo aquello Que se encuentra Debajo de ella Tenemos que ver Cuál es la relación Entre la atmósfera Y la hidrósfera La atmósfera Y la hidrósfera Intercambian Continuamente Materia Y energía Por ejemplo El vapor Del agua Se condensa ¿Cierto? Se transforma En líquido Y luego llueve Eso ustedes Lo saben El agua Se infiltra En la tierra Y escurre Por ella Y finalmente Llega al mar O bien se evapora Y vuelve a la atmósfera Para comenzar Un nuevo ciclo Del agua Ustedes El ciclo Del agua Lo conocen Tenemos La tierra Y sus partes Sabemos que La tierra Se divide En capas Externas E internas Y esta Estructura Interna Es la corteza El manto Y el núcleo En la corteza Encontramos La capa Más externa De la tierra En contacto Con la atmósfera Y la hidrósfera Esta está formada Tiene dos tipos De corteza La corteza continental Que habla De los continentes ¿Cierto? Y la corteza Oceánica Que hacemos referencia A todo lo que es Océano Este tipo De corteza Está formado Por rocas De diferente tamaño Acá tenemos La corteza Continental Y la corteza Oceánica Que les había Mencionado Cuando hablamos De corteza Continental Forma Los continentes Ya Tiene un espesor Promedio De 35 kilómetros Pero puede alcanzar Hasta los 70 kilómetros Esta está Compuesta de rocas Como granito Ya Pizarra Y en menor Proporción Arcilla Y caliza Y por otra parte Tenemos la corteza Oceánica Que forma Los fondos De los océanos También Tenemos El manto Y el manto Se divide En el manto Superior Y el manto Inferior Cuando hablamos Del manto Inferior Decimos Que contiene El 72,9% De la masa Conjunta Del manto Y la corteza Y está Compuesto Principalmente Por silicio Magnesio Y oxígeno Aunque también Contiene un poco De hierro Calcio Y aluminio Acá Podemos señalar Donde está ubicado El manto Inferior Ya Y luego Para hablar Del manto Exterior Contiene El 15,3% De la masa Conjunta Del manto Y la corteza Y este está Algunos fragmentos De esta capa Han sido sacados Por la erosión De las cordilleras Montañosas Y las erupciones Volcánicas Ya Estos son los que Después uno puede Observar O puede Analizar También También hablamos Del núcleo ¿Cierto? Que es la capa Más interna Del planeta El núcleo Es la más interna Del planeta Se divide En el núcleo Externo Y en el núcleo Interno También El núcleo Externo Está formado Mayoritariamente Por hierro Y níquel Y Está en estado Líquido Y cuando hablamos Del núcleo Interno Se encuentra En estado Sólido Y compuesto Principalmente Por hierro Hasta el momento ¿Cómo vamos chicos? Porque ya hemos visto Las capas de la tierra Que estamos haciendo Un recuento De lo que habíamos Trabajado Clases anteriores ¿Ya? Sí Súper bien chicos Muy bien Vamos a continuar Entonces También Dentro de la unidad Estuvimos viendo Las placas Tectónicas ¿Cierto? Y las placas Tectónicas Son fragmentos De litósfera Que se desplazan Como un bloque Rígido Sin presentar Deformaciones Internas Sobre la Asten La astenosfera De la tierra Cuando hablamos De las placas Tectónicas Se desplazan Sobre el manto Terrestre Y también Describe el movimiento De estas placas Sus direcciones Y las interacciones Que tienen Recuerden que Estas placas Están en movimiento Y cuando hay Cuando hay Diferentes Tipos de movimiento Pueden producir Los sismos O los terremotos O los volcanes ¿Cierto? Dependiendo del movimiento De estas placas ¿Qué es lo que ocurre Con ellas? Tenemos Las placas Oceánicas Que están Íntegramente Cubiertas Por la corteza Oceánica Ya Son delgadas Y su composición Es básica Hablamos Hablamos De la placa De Nazca La placa Pacífica La placa De Cocos Y la placa De Filipinas Ellas Entre otras Ellas son Placas Oceánicas También Tenemos que tener En consideración Las placas Mixtas Que aquí Tenemos una mezcla Entre Entre La corteza Continental Y la corteza Oceánica Aquí tenemos Una mezcla ¿Cierto? Y un ejemplo De las placas Mixtas Son la placa Sudamericana O la placa Euroasiática Acá tenemos Cómo son Las placas Oceánicas Que es una La porción De la placa Sobre la que Se encuentran Los océanos Tal como indica La imagen Ya Porque están Los océanos Hablamos de Placa Oceánica Y cuando hablamos De placa Continental Ya Queremos decir Que se ubican Acá Los continentes En esta parte Las placas Además Tienen Movimientos Y tenemos Que ver Cuáles son Los movimientos Que tienen Estas placas Tenemos Tres tipos De movimientos El límite Convergente El límite Divergente Y el límite Transformante Ya Y aquí es cuando Las placas Como están En constante Movimiento Se produce Contacto Con unas Con otras Por lo tanto Ahora vamos a ver Cuáles Hace referencia A cada uno De estos límites Está Está la límite Divergente Que es cuando Dos placas Se separan Ya Se produce Lo que se Denomina Límite Divergente Es decir Cada una De las placas Está yendo Para un lado Opuesto ¿Cierto? Se van Separando Luego Tenemos La placa Convergente Que es cuando Estas Dos placas Chocan ¿Cierto? Chocan Y Como están Chocando Estas placas El proceso Interno Se conoce Como Subducción Y aquí Se originan Las cordilleras Y los volcanes En el límite Convergente Cuando estas placas Están Chocando Y también Tenemos Otro Límite Que se llama Transformante Que es cuando Las placas Van Van Como Rosando Están De forma Paralela Una Al lado De la Otra Avanzando ¿Cierto? Se están Moviendo Ahí Tenemos Los tres Límites De las Placas Tectónicas Y Vamos A Continuar Con Las Fallas Geográficas Recuerden Ustedes Que Cuando Hablamos De Fallas Geográficas Es Una Fractura Que Separa Dos Bloques De Roca ¿Cierto? Que Se Encuentran Debajo De la Corteza Terrestre También Las Podemos Llamar Placas Tectónicas Acá Cuando Hay Una Falla Geográfica Como Es Una Ruptura Que Tiene La Superficie La Formación De Estas Fallas Es Uno De Los Procesos Geológicos Fundamentales En La Formación De Las Montañas Miren Miren Acá Tenemos También Los Movimientos Sísmicos Temblores Y Terremotos Sabemos Que Estos Son Vibraciones Ya Del Terreno Provocadas Por La Liberación Brusca De Energía Que Viene Desde El Borde De Las Placas Tectónicas Si Las Placas Tectónicas Chocan Entre Sí Se Produce La Liberación De Energía Como Con 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 Secuencia De Los Esfuerzos Que Estaban Soportando Y Acá Es Cuando Se Producen Los Movimientos Sísmicos Como Podemos Ver La Imagen De Arriba Ya Es Un Sismo De Mayor Magnitud Por Lo Tanto Produjo Más Destrozos Que Otros Sismos Que Quizás No Son Tan Fuertes Lo Mismo Abajo Hay Una Vibración Tan Fuerte Del Terreno Que Produjo Una Ruptura En El Suelo ¿Cierto? Liberó Entonces Demasiada Energía Por lo tanto Dicho Que Este Sismo O Este Terremoto Fuese Más Fuerte También Tenemos Que Tener En Cuenta Que Son Los Terremotos Y Los Terremotos O Los Seísmos O Sismos Son Movimientos Bruscos De Las Placas De La Superficie De La Tierra Producto Por La Fractura Y Desplazamiento De Grandes Masas Rocosas Del Interior De La Cortez Por Eso Tiene Relación Las Clases Anteriores Tenemos Que Tener En Consideración Cuáles Son Los Elementos De Un Terremoto Y Está Dividido En El Hipocentro Y El Epicentro Cuando Hablamos Del Hipocentro Es El Lugar Del Interior De La Tierra Donde Se Origina El Terremoto Ya En Él Se Produce La Rotura De Rocas Y Por Tanto La Sacudida Y La Liberación De Energía Tal Como Aparece En La Imagen Acá Indica El Hipocentro Ya El Interior De La Tierra Donde Se Origina El Terremoto Y Cuando Hablamos De Epicentro Es El Punto De La Superficie Tal Como Aparece En La Imagen Es El Punto En La Superficie En La Vertical Del Hipocentro Donde Las Ondas Sísmicas Alcanzan La Superficie Terrestre Y Se Notan Con Más Intensidad Los Efectos Recuerden Que Teníamos Cuando Hablamos De Un Sismo O Terremoto Grande También Sentíamos Las Vibraciones Que Pueden Ser De Manera Horizontal O Vertical ¿Cierto? También Tenemos Las Réplicas Y Las Réplicas Son Los Pequeños Temblores Que Sentimos Cuando Hubo Un Terremoto Que Es Más Poderoso Después Sentimos Durante Días O Años Sentimos Réplicas Pequeños Temblores Nosotros Vivimos En Un País Sísmico Por Lo Tanto Todos Los Días Hay Temblores Unos De Mayor Intensidad Y Otros De Menor Intensidad Algunos Pasan Desapercibidos No Los Sentimos Y Otros Si De Menor Grado También Hablamos De Maremotos Que Es Una Gran Ola Provocada Por Un Súbito Movimiento Vertical De Una Gran Areola En El Lecho Marino Durante Un Maremoto Ya Que Eso Es Cuando El Agua Se Recoge Con Mucha Presión Y La Expulsa ¿Cierto? Sabemos Que Cuando Hay una Alerta Tenemos Que Ir A Zonas Con Altura Y Habíamos Hablado Que Había Que Ir Sin Vehículos Cierto Y Tomar Las Medidas De Precaución Necesarias Para Poder Protegernos También Tenemos Los Volcanes Que Es Una Grieta De La Superficie Terrestre A Través De La Cual Se Expulsan De Forma Violenta Materiales Procedentes Del Interior De La Tierra Recuerden Que Los Materiales Que Expulsa Es La Lava ¿Cierto? La Roca En Estado Sólido Gases Cenizas ¿Ya? Y Acá Les Dejo Una Pequeña Actividad En la Cual Para Ir Cerrando La Unidad En la Cual Ustedes Tienen Que Dibujar Los Componentes De Cada Capa Y Escribir Las Características De La Atmósfera Hidrosfera Y Geósfera Luego Tienen Que Identificar El Tipo De Placa Que Representa E Indicar Las Características Que Esta Tiene La Divergente Convergente Y La Transformante Y Eso Es Lo Que Vamos A Hablar Hoy Acerca De La Unidad 2 Que Tiene Que Ver Con Las Capas De La Tierra Y Sus Características Espero Que Este Resumen De La Clase Les Haya Servido Para Posteriormente Hacer La Prueba Y Así Se Resuelven Todas Las Dudas Que Hayan Tenido Hasta El Momento Hay Algunas Dudas Chicos O Pregunta Vamos A Habilitar Los Micrófonos